11 hijos de padre caleño y madre chocoana, uno de ellos destinado a ser escritor y columnista reconocido, Oscar Collazos, quien murió el 17 de mayo de 2015 en Bogotá tras una cruel enfermedad que no le impidió seguir escribiendo. Nacido en Bahía Solano, pero pronto trasladado a Buenaventura, su periplo vital lo llevaría a viajar entre 1968 y 1990 por Cuba, por París, por Barcelona, donde vivió largos años y llegó a ser padre de una obra literaria que honra su generación. Recordemos primeramente a Collazos en sus propias palabras. Mi infancia en Bahía Solano hasta los 7 años son muchas imágenes confusas y hermosas. Muchas veces he creído que, por su sencillez, son lo más parecido a la felicidad. El mar, el barco de la bahía cubierto por la neblina del atardecer, la selva cercana, los juegos de niño bajo la lluvia, una humilde y grande casa de madera. Buenaventura tenía el laboratorio más intenso que pueda conocer un muchacho en los comienzos de su vida. El puerto y la vida portuaria con su componente cosmopolita. Se perdía la inocencia rápidamente. En la biblioteca pública de la ciudad, el bibliotecario Cleofás Garcés Rentería guardaba para mí dos tomos de las obras de Shakespeare y hojas de hierba, de Whitman, en la traducción de León Felipe. No se los prestaba a nadie. Al terminar el bachillerato había leído lo que puede leer un joven ilustrado. Así que llegué azarosamente a la literatura y de allí a la escritura. Tras la acogida a su libro Son de Máquina, en 1967, recuerda. El primer sorprendido por la acogida de ese libro fui yo, y más sorprendido aún porque fue elogiado por grandes escritores admirados por mí. Esos cuentos no fueron escritos con el propósito de cambiar un estilo o desafiar una tradición. Fueron escritos con naturalidad y con el empuje secreto de algunas influencias, la de escritores como Cortázar, Salinger, Hemingway Joyce, Cabrera Infante, William Saroyan. Lo inédito era quizá el mundo que recreaban. Un día me encontré con el director de teatro, Carlos Duplatt, y me preguntó si quería darle clases de español a una escritora francesa. Le pregunto quién. Christian Rochefort me dice. Yo había leído dos de sus novelas, El reposo del guerrero y Los niños del siglo. Le dije que sí, y me encontré dándole clases de español a una mujer encantadora. No sólo me pagaba, me dio las llaves de un estudio para que viviera allí, con agua caliente y calefacción. Recuerdo sus diez gatos. Se subían a la mesa y ella les daba el desayuno. Me preguntó si quería conocer escritores. A Marguerite Diga y Simone de Beauvoir, entre otros. Me dio pánico. ¿Para qué conocerlas? Me bastaba leerlas y admirarlas. Yo no elegí ni la violencia ni la guerra como temas de mis libros. Fui cochinamente elegido por la violencia y la guerra en la medida en que han ocupado mi vida consciente y el imaginario de mi generación. Se nos han metido hasta debajo de la cama. No he hecho más que responder a ese tumor tratando de extirparlo con la escritura. Sobre la enfermedad que habría de vencerlo reflexiona. He estado aprendiendo a vivir con sus síntomas. Espero aprender más, pero si de algo he aprendido ha sido de la dimensión del amor y la amistad. Todo es imprevisible. La enfermedad, como el dolor y la felicidad, son experiencias íntimas. Siguiendo con Óscar Collazos, de su experiencia europea, este relato del libro Adiós a Europa, Soledad al final del coche cama. Al despertarse, encendió la lamparilla de la litera, inclinó el cuerpo y quiso saber si su mujer dormía. Había empezado a hacerlo desde que salieron de Guadalajara, cuando él creyó que ella le sugería apagar la luz y abandonar el libro que había empezado a leer en la estación de Chamartán. Giró el cuerpo y asomó la cabeza hacia la litera inferior del compartimiento elegido para este primer viaje en un coche cama, ponderado repetidas veces en los anuncios de televisión. No se sobresaltó. Se sintió tal vez un poco sorprendido por la ausencia. Debe de haber salido a fumarse un cigarrillo, pensó. Sin embargo, no intentó recuperar el sueño. Dejó la lamparilla encendida, volvió al libro que había abandonado y trató de ordenar los acontecimientos del capítulo anterior. Aquella noche, Charles, Anthony y Bruno se hallaba tumbado boca arriba en su habitación de un hotel de El Paso. Leyó. Quiso anticiparse a los acontecimientos. ¿Qué malignas pretensiones movían al fanfarrón de Bruno? La novela de Patricia Highsmith le había interesado desde la primera página. Extraños en un tren era la clase de libro que atrapaba al lector y no lo abandonaba hasta la solución final y sorprendente de la trama. Corrió entonces el riesgo de ganarse un reproche y encendió un cigarrillo, gesto que creyó necesario para volver a introducirse en el relato. Si su mujer entrara en ese instante, le diría que lo había puesto nervioso su ausencia. Cualquier cosa que redujera el disgusto que le produciría verlo fumar después de haber hecho millones de esfuerzos y haber conseguido abandonar los dos paquetes diarios y en parte la tos crónica de fumador empedernido. Es solo un cigarrillo, el único del día, le diría. Abrió un poco la ventanilla, lo suficiente para que el humo se escapara hacia el exterior. Sintió la fresca brisa nocturna e imaginó el paisaje de Castilla, tan indiferente a su memoria. Volvió a la lectura y consumió íntegro el cigarrillo. Arrojó la colilla hacia afuera y el instantáneo resplandor le pareció similar al de una chispa eléctrica que interrumpe de pronto la armonía de la oscuridad. En el capítulo siguiente, Guy recibe una carta de Charles, procedente de Palm Beach. La patología del criminal, pensó Hernández, empieza a trabajar sobre la endeble conciencia de Guy. Esta reflexión le hizo abandonar el libro. Habrían pasado al menos 15 minutos cuando volvió la inquietud y decidió bajar de la litera. Salió al pasillo. Menos mal que se había puesto el pijama y que, colgada al lado de la litera, estaba la vieja bata de seda que su mujer le había regalado al cumplir 55 años. Al abrir la puerta de compartimiento y asomarse a la ventanilla, Hernández creyó que la limpia visión de un largo y estrecho espacio despoblado era apenas una figuración suya, el presentimiento o el temor dado por un instante la impresión de algo real. No se veía ni un alma, sólo el resplandor proveniente del compartimiento vecino, alguien que aún leía o un grupo de viajeros que disfrutaba del coloquio y de una buena botella de vino. Decidió dirigirse hacia un extremo del vagón, pues pensó que tal vez su mujer se hubiera encontrado indispuesta y aún estuviera aliviando con sus intestinos. Vaciló antes de llamar a la puerta del baño, cuando, finalmente, se decidió, pronunció el nombre de su mujer y escuchó al instante una ronca voz de hombre que le respondía con acritud. —Es que no puede esperarse. Su mujer no estaba en el lavado. Miró de nuevo el estrecho espacio vacío, el chorro de luz que salía del compartimiento y le llegó el rumor de una conversación, al mismo tiempo que la impresión más acelerada del ritmo cardíaco. Sintió algunas gotas de sudor en el cuello y la frente. —¿Dónde se habrá metido? —se preguntó. Y no fue esa exactamente la pregunta que hizo al revisor que acababa de aparecer adormilado, negligente y seguramente ajeno al sueño de los viajeros. —¿Ha visto usted a una mujer, digamos de unos 65 años? —¿Qué dice? —He perdido a mi mujer —dijo Hernández con el temor de estar haciendo el ridículo. El revisor debió pensar que le tomaban el pelo. —Perderse se pierden —dijo. Aparecer aparecen cuando uno menos lo espera. —No se lo digo en serio. Me desperté y mi mujer no estaba en su litera. ¿Está abierto el bar? —Acaban de cerrarlo —dijo. No quedaban más que dos borrachos latosos. Hernández se sintió extraviado entre la guasa del revisor y su propio desconcierto. La última vez que la vi, recordó, fue al salir de Guadalajara. —¿Viajaban juntos? —¿Cómo va a viajar un matrimonio? —se enojó. —Juntos y en un compartimiento para dos. Charles convencerá finalmente a Guy. De otra forma, no tendría ningún sentido la novela. Pensó absurdamente durante toda la tarde y parte de la noche. Este fue el pensamiento que se impuso cuando se quedó mirando con severidad al revisor. —Si lo ha dicho en serio, habrá que hacer algo —dijo el revisor. —Demos una vuelta por los otros vagones. Hay gente que se aburre en las literas y decide darse un paseo para ver si les viene el sueño. —Mi mujer no es insomne —dijo Hernández. —Siempre se duerme la primera. —Nunca se sabe —intervino el revisor. Uno tiene sus vicios secretos. Hernández iba a decir, mi mujer no, pero se sintió de nuevo el ridículo. Era el primer viaje que hacían en Cochecama de primera, el primero ciertamente, pues hasta entonces no habían pasado de Cuenca, Toledo y Segovia, siempre en coches de segunda. Entre aquellos paisajes que pasaron instantáneamente por su memoria, se detuvo en los latos, imponentes, quebrados promontorios de rocas separados en el fondo del río Júcar. El recorrido más largo y ahora remoto había sido de Madrid a Alicante, en un sofocante día de agosto, todo el trayecto en el bar, absortos en el feo, confuso paisaje humano de turistas. Su mujer se había sentido indispuesta al comienzo del viaje, recordó. Un mareo pasajero. Su incomprensible miedo a un grupo de marroquíes vestidos con túnicas o xilabas de grueso tejido oscuro. Si no la encontramos, tendrá que dar el parte a la policía. ¿Ante quién voy a dar un parte? ¿Y qué coño quiere que diga? En Calatayud hay una comisaría cerca de la estación. Charles llevará a Gui a la ruina, pensó Hernández. Los hay débiles y todo hombre siempre está, sin saberlo, a las puertas de un crimen. La apariencia convencional que hubiera dado vestido se volvía casi estrafalaria con el atuendo que llevaba. Pijama a cuadritos y una vieja bata de seda. Había pasado de los 74 años y al revisor no le causó asombra el aspecto del viejo. Estaba acostumbrado a ver los viajeros más extraños en los recorridos nocturnos. El talgo era diferente. Un hotel rodante, todo en su sitio, de vez en cuando algún insomne o la aventura casual de un casanova, todo dentro de la discreción más deseable. Jóvenes que se pegaban al lote, en los pasillos, un espontáneo que cantaba a gritos ¡Que viva España! Un mutilado de guerra que lidiaba un cigarrillo. Nos queda solo un coche, dijo el revisor. No lo comprendo, reflexionó Hernández. No pudo haberse apeado en Guadalajara y menos en Medina Cheli. ¿A santo de qué iba a hacerlo? A lo mejor dormía usted. No lo había pensado. A veces se apean porque se les ocurre comprar alguna chuchería, se despistan y ni se enteran de que el tren ha seguido su camino. Suele suceder. Entonces la ha dejado el tren, aceptó tristemente el viejo. Podríamos llamar a las estaciones anteriores, pero primero hay que saber si bajó del tren. El último coche, el último antes del furgón del correo estaba desierto. No lo entiendo, dijo Hernández. Temió que una lágrima resbalara por sus mejillas y el revisor no entendiera la dimensión de su pena. Pues yo tampoco, dijo el revisor. Vuelva a su compartimiento y espere. Voy a pedir información a Guadalajara y Medina Cheli. Fumó un cigarrillo tras otro, absorbido por la continuidad inescrutable del paisaje. Lo adivinó seco y áspero como el envejecimiento, como los años a su paso por el cuerpo, inclementes e ineluctables, preparando el terreno a la única cosa esperanzadora y cierta de los hombres, la soledad, contra la que se pelea en la juventud y a la que los seres se acomodan cuando ya la juventud es una fantasía remota. Charles es fuerte e imaginativo. Guíe un pelele a merced de la endemoniada voluntad de Charles, pensó. Aunque era inoportuno pensar en la novela, no podía separarse de la trama. Cuando el revisor regresó, Hernández parecía estar entregado a sus disquisiciones morales. Olvide decirle que mi mujer se llama Asunción Alfonso de Hernández. No importa por ahora el nombre, dentro de poco llegaremos a Calatayud y todo se arreglará. No le gustó la severidad profesional del revisor, aunque agradeció el tono amable con que le hablaba. ¿Ha visto si están las maletas? Viajamos con una sola, grande, respondió. Es más cómodo. ¿Habrá dejado su neceser, digo yo? Solo traía un bolso. ¿Y está el bolso? No, señor. Debió de haberse apeado con el bolso, consintió. Si quería comprar algo, se apeó con el bolso. Lleva usted de razón, dijo el revisor. Era una pena que no hubiera podido pasar del capítulo siete de la novela. El asco que había empezado a sentir por Charles era inferior a la piedad que le inspiraba Guy. Al fin y al cabo, se decía, la astucia del criminal no justificaba la pusilanimidad de la víctima. No se mueva, pidió el revisor. Esperamos respuesta. Se retiró hacia los vagones de cola. Hernández deseó, por una rara necesidad íntima, comentar con el revisor el asunto de la novela. Ya se había hecho su propia ecuación. A. Desea que B. Cometa un crimen en su lugar. Para comprometer a B. Comete un crimen que B. No pensaba cometer, pero del que éste será el primer sospechoso. Juego de cómplices y reciprocidad en las culpas. Primera instancia de la impunidad. Pero el revisor había desaparecido y la novela de Patricia Highsmith se había quedado abierta en el capítulo siete. Razón de más para que Hernández creyera que aquella noche todo se le estaba quedando suspendido. Un argumento, la presencia de una mujer a la que acaso ya no amaba, pero que le era tan próxima e inevitable como la más inmediata de las necesidades. También parecían suspenderse en la inmovilidad. La noche, con su cerrazón inescrutable, el tren a una velocidad acompasada. Calatayud a sólo unos metros. Y si no fuera Calatayud, si sólo fueran las barriadas de Madrid o Alcalá de Henares, por ejemplo, ese Madrid del que hubiera preferido no salir nunca. Se estaba bien en el pisito de la calle de Atocha. Las prostitutas de la plaza de Benavente cumplían con su ritual diario. En la plaza de Santa Ana volaban las palomas. Todo seguía siendo como había sido siempre. Un paisaje repetido, ningún imprevisto. Todos los chars del mundo imponiéndose sobre los egí del mundo. El tren se detuvo y el vagón de Hernández quedó frente a la estación. ¿Había llegado la hora de la denuncia o el parte? Sintió una irresistible flojera en las piernas. Todo había ido demasiado lejos. Nada estaba allá bajo su dominio. De Guadalajara y Medina Chely informan que ningún viajero se ha reportado perdido, informó el revisor. Ah, me llamo José Aillon, dijo por cortesía. El revisor venía acompañado por el jefe de estación y un grupo. Sabían ya de la suerte de pobre hombre de pijama y bata. Y Hernández estuvo de nuevo a punto de llorar. Los curiosos de aquella noche lo alentaban. No debe preocuparse. Solo un despiste. Cogerá el tren siguiente. Las mujeres tienen mejor que los hombres los pies sobre la tierra. Le decía el viajante de comercio catalán que resultó ser vecino, dormía en el compartimiento siguiente. Había escuchado algo y no le había dado importancia. Era una pérdida temporal y no debía inquietarse. Lo mejor sería que siguiera hasta Zaragoza o, por qué no, esperar en Barcelona. Los empleados de la compañía estarían al tanto. Él mismo podía acompañarlos en su coche a buscar un hotel. ¿Sabía su mujer en qué hotel iban a alojarse? Pensábamos en una pensión de las Ramblas, dijo pero no sabía cuál. Una pensión barata frente a la fuente de canaletas, recordó pero no dijo nada al viajante de comercio. El interlocutor catalán mostró un gesto de sorpresa, dijo algo en su idioma y se retiró del grupo de curiosos. Nunca hemos estado en Barcelona, dijo Hernández sollozando. Pensábamos subir en autocar a la costa brava, consiguió decir cuando un par de lágrimas escaparon sin pudor ante la mirada silenciosa de los viajeros. Unos permanecían indiferentes, otros le palmeaban la espalda. No se preocupe, hombre, es imposible que una persona se pierda en un viaje como este. Hernández miraba a los curiosos que se desdibujaban y se convertían en un mojón abstracto en movimiento como una montaña de materia maleable empujada por una profunda fuerza natural. ¿Se queda o sigue el viaje? Preguntó el jefe de estación. Yo de usted continuaría hasta Barcelona. Si usted lo dice, aceptó con humildad Hernández, ¿cree que mi mujer podrá coger el tren siguiente? Claro que podrá. ¿Tiene usted el billete? Sí, dijo Hernández y trató de buscar en el bolsillo de la chaqueta antes de darse cuenta que iba en pijama. Sí, lo tengo en mi chaqueta. No importa, su mujer no tendrá ningún problema. Sonidos de campana alertaron a los viajeros. En uno de los coches, algunos jovencitos se asomaban a las ventanillas y seguían el triste episodio del hombre que había perdido a su mujer. Hernández parecía haber olvidado la novela y la terrible suerte que esperaba al bueno de Gui. Se olvidaba incluso de sí mismo y aceptaba con satisfacción que aún quedaban hombres interesados por el bien de los demás. Suba, hombre, le pidió el revisor y le ayudó a subir al coche. Una vez dentro, lo acompañó al compartimiento que seguía con las luces encendidas y las portezuelas abiertas. Debo revisar su billete. Hernández se vio de pronto encerrado en los límites de su propia tribulación. Tal vez pasaron minutos antes de que entrara al compartimiento y buscara con torpeza la chaqueta que había colgado en una percha antes de que el temblor de sus manos, que el revisor atribuyó al desamparo de un hombre, abocado a una soledad absurda, pusiera en evidencia la incapacidad de Hernández para coordinar sus movimientos. Déjeme, hombre, insinuó el revisor. Déjeme, le ayudo a buscarlo. No, no se moleste, intervino Hernández con la mano introducida ya en el bolsillo del saco, inmóvil, como en una foto extrañamente descompuesta. ¿No se siente bien? Hernández sacó por fin el billete. Lo mantuvo apretado entre las manos, sin atreverse a entregarlo. Las lágrimas de antes ya no eran necesarias. Se había armado de una repentina fortaleza interior y la presencia del revisor dejó de serle intimidante. Con el billete entre las manos, se sentó en la litera y miró fugazmente al funcionario. Inclinó después la cabeza, suavemente, como si se sintiera avergonzado. El billete cayó al suelo y Hernández cubrió el rostro con sus manos. Ella se merecía este viaje, ¿sabe? Dijo sin levantar la cabeza. Siempre se lo estuve aplazando, que el próximo verano, que cuando me jubile y tengamos tiempo. La pobreza siempre esperándonos. No le entiendo, alcanzó a decir el revisor y se inclinó a recoger el billete. ¿Y lo que es la vida? Continuó Hernández enfrentándose esta vez a la mirada del revisor. Cuando estaba dispuesto a darle ese gusto, la pobre no pudo continuar. Los sollozos de aquel hombre encogido en sus propios recuerdos abrieron, en la sensatez del revisor, la inclasificable impresión que se tiene frente a un ser inmensamente solo, alguien que ha querido llenar el vacío de un deseo insatisfecho con una hermosa fantasía amorosa. A mi esposa le hubiera gustado hacer este viaje, dijo con decisión. Por eso, cuando llegué a Chamartán y compré el billete de primera, pensé en ella, en lo que le hubiera gustado este viaje. Decidí comprar un billete para dos. Ya no lo dominaba la vergüenza. Se sentía aliviado y de nuevo en el duro, inflexible terreno de la realidad. El revisor miró el billete en silencio, lo agujereó y antes de salir preguntó a Hernández si quería que le apagara las luces. Debería acostarse y tratar de descansar. Él entendía perfectamente su congoja. No debía sentirse avergonzado. Su mujer, estuviera donde estuviera, sabría agradecérselo. Había sido un bonito gesto de lealtad. ¿Sabe lo que me dijo en su lecho de muerte? No hace falta que lo diga, dijo el revisor al cerrar la portezuela. Puedo adivinarlo. Por favor, dijo Hernández a manera de ruego, no le diga a nadie lo ocurrido. Pensarán que estoy loco. Nadie podría comprenderlo. El revisor hizo un gesto afirmativo de cabeza y cerró la portezuela con suavidad, como lo haría al abandonar el cuarto de un niño que duerme. Oscar Collazos ganó el premio Simón Bolívar de Periodismo por sus columnas de opinión. Aquí una deliciosa y polémica crónica. ¿Existiría la literatura sin el alcohol? Nos preguntó Julio Cortázar a un grupo de escritores reunidos en la abadía de Royalmont, a pocos kilómetros de París, en un benigno otoño de 1972. Invitados por la Escuela Práctica de Altos Estudios, discutíamos sobre la sociología de la literatura latinoamericana, tema tan sesudo como tedioso. El marco de la abadía tenía cierta fascinación y misterio medievales. Cuando leí El nombre de la rosa, la novela de Humberto Eco, evoqué siempre ese recinto religioso regentado por monjes benedictinos a quienes se les atribuye con razón el privilegio de fabricar una de las bebidas espirituosas más célebres del mundo. Cortázar propuso un congreso paralelo, tal vez para sacarnos del aburrimiento de la teoría literaria. A su propuesta se sumaron Alfredo Braise Echenique y Julio Ramón Ribeiro, escritores peruanos dispuestos a sostener componencias autobiográficas que, en efecto, sería imposible imaginarse la literatura sin la existencia del alcohol. En ello coincidimos los demás ponentes, animados durante tres noches seguidas por el agua de vida que nos ofrecía un robusto monje benedictino de nariz rubicunda. Lástima que no se dejara un registro de las actas de aquellas sesiones dedicadas a un ausente, el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, bebedor de whisky empedernido. Como oscuros pájaros nocturnos aparecieron en las celdas de la abadía grandes escritores de todas las épocas, desde François Villon hasta Molière, desde William Shakespeare hasta Dylan Thomas y Malcolm Lowry. Con su robusta voz caribeña, Roberto Fernández Retamar nos recitaba poemas de Omar Cayam. El antropólogo Roger Bastida hacía una historia abreviada del ron antillano y el paraguayo Rubén Barreiro hablaba de la caña suramericana. La abadía se convertía así en un barco ebrio de ingeniosas reflexiones alrededor del alcohol y la literatura para muchos un pleonasmo, una redundancia. Bebida y literatura, ¿eran acaso sinónimos? Grecia y Roma no podían concebirse sin el vino que regó las páginas de su historia. Mientras escuchaba estas disertaciones, se me dio por tararear en catalán la canción del valenciano Ovidi Monitor, mi vecino del Parc Güell de Barcelona. El vi del vici, el vi del sacrificio, vino del vicio, vino del sacrificio. La mayor apología contemporánea de la bebida se la debemos sin duda a Malcolm Lowry, tremendo escritor que no pudo evitar el delirium tremens ni la genialidad de escribir la gran novela alcohólica del siglo XX, Bajo el volcán. Localizada en la cuernabaca moderna, la novela del cónsul Geoffrey Firmin, es la última temporada en el infierno del escritor que habría de morir con una botella de ginebra en el guarguero. El trago de los latinoamericanos, el drink de los anglosajones, el cup de los franceses, las copas de los españoles, han corrido la mala suerte de ser difamados por sociedades curiosamente formadas por hombres y mujeres que conocieron los excesos antes de elegir la religiosidad del arrepentimiento. El alcohol, creo, no merece tantas diatribas. Es la palanca que empuja a la sociabilidad humana. Si ha dejado y sigue dejando víctimas, la culpa no es del alcohol, sino de la fragilidad de esas voluntades que nunca supieron que el alcohol no era un fin, sino un medio. Bebedor que se respete sabe que se mueve en las redes estupidas y peligrosas de un enemigo con el cual hay que saber convivir. Se me dirá que gracias al alcohol se han cometido los crímenes más espantosos. Por mi parte, podría decir que la lucidez de la razón abstemia ha producido mayores crímenes. Ebrio de poder y sin beberse un solo trago, Mahbeth asesina a Duncan, rey de Escocia. Si la historia no miente, Hitler, Francisco Franco, Pinochet y papá Doc no eran déspotas inclinados a la bebida, eran abstemios. La inclinación hacia el crimen es pues anterior a la inclinación hacia la bebida. Antes de ser un borracho, el hombre es un ser predispuesto a numerosos crímenes. Un hombre bueno que bebe será un borracho bueno e inofensivo. Un poco tontarrón es cierto, pero inofensivo. Llora y se duerme. El buen borracho no conoce el aguijón de los remordimientos ni se ahoga en las aguas pantanosas de la resaca moral. Una segunda conciencia, vigilante como policía, estuvo siempre detrás de la inconsciencia de beber a discreción. En ese contradictorio dilema se mueven los efectos de la bebida. Enriquece y arruina la sociabilidad. Un buen bebedor es aquel que escucha al sexto sentido que le dice hasta aquí llegamos juntos. Los malos borrachos son una plaga que los buenos debieran despreciar, porque el peor de los crímenes cometidos por los borrachitos se comete en principio contra ellos mismos. De esto se ocupa la psicología, pero la psicología no dice que la culpa sea de la bebida, un medio como muchos, para administrar nuestra vida con los demás. La psicología disecciona el carácter, pero no culpa a las técnicas de fermentación de las frutas. La psicología no abomina de los alambiques, sino de los alambicados caminos que conducen a la fragilidad humana. Prefiero la ebriedad poética a la borrachera maluca. Siempre he creído que el hombre es un ser ebrio de conocimientos, de experiencias, de compañías y de soledades. Inventó la bebida para convivir con los demás y consigo mismo. La ebriedad es la exaltación de la lucidez, el medio más expedito de abreviar las distancias que nos separan de los desconocidos. La bebida convierte el obstáculo en trampolín. Remedio para el retraído o el tímido lo vuelve osado de lengua y de conducta, pero hay de aquel que crea que la bebida remedia sus melancolías o reduce sus agresividades. No se engañen, las multiplica. Las penas ahogadas en alcohol reviven con más ímpetu. En el manual del buen bebedor debería prohibirse beber cuando se viven penas o cóleras incomprendidas. Preferible aceptar que el tiempo resta lo que la bebida multiplica. Se equivocan entonces el bolero y el tango, géneros en los que las penas y las rabias no se ahogan en alcohol, sino que reviven en una misma queja repetida. Las campañas contra el consumo de alcohol son un sofisma de distracción. Lo que se quiere decir es que el ser humano, con sus inmensas imperfecciones, es alguien que no puede administrar correctamente lo que inventa para su placer. Los argumentos de los prohibicionistas no son distintos a los que algún tonto esgrimiría contra la producción y adquisición de automóviles, apoyado en las estadísticas que dan cuenta de la accidentalidad vehicular y los muertos que deja a diario por el mundo. El alcohol es un automóvil que hay que saber conducir. Hoy, en Literatura para Oír, un brindis por el que parte. Óscar Collazos, escritor colombiano.